En nuestro segmento de salud, las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social han dado a conocer que cinco personas se encuentran hospitalizadas a causa del COVID-19, en su mayoría pacientes de la tercera edad. La Secretaría dice que no hay que alarmarnos, sí, pero debemos cuidarnos. Entonces, todo mundo, si anda en algún lugar público que usted crea que está con gente extraña, pues, cúbrase, más si es un adulto mayor. Si es un adulto mayor, cuídese. Si tiene patologías de base adulto mayor, cuídese. Si es un paciente con un sistema inmunológico, un oncológico, uno de artritis reumatoidea, cuídese, use su mascarilla. El rebrote de casos de COVID-19 sigue generando afectaciones a nivel nacional. Médicos detallan que en San Pedro Sula el incremento ronda en un 25%, por lo que sugieren aplicarse la vacuna de refuerzo. Pues, lo que sabemos a nivel nacional, el 25% de las dos ciudades más afectadas son Tegucigalpa y San Pedro Sula, como siempre. ¿Por qué? Porque son las ciudades con mayor densidad poblacional y el virus, pues, le gusta eso. Le gusta el contacto entre las personas y ahí es donde más prolifera. La aplicación de vacunas es altamente sugerida. Si la persona tiene más de seis meses de haberse vacunado o de haber padecido la enfermedad, ya sus niveles de anticuerpos andan bajos y está susceptible de nuevo a contagiarse. Aunque si ya tiene su esquema completo, la probabilidad de hospitalización y muerte es muy bajita, pero aún así, a muchas personas la enfermedad le está dando bastante severa, muy molesta. Se tiene que incapacitar, tendrá un impacto para la economía por la cantidad de personas incapacitadas. Y sí, se subiera la vacuna. En cuanto a las medidas de bioseguridad, pues, eso va a depender, está a discreción de las personas, pero las personas que atienden a otras personas y están en contacto continuo, sí deben protegerse.